Uno de los temas que hoy es, tal vez el tema en el país que ha generado estos estallidos que se van a ir seguramente repitiendo en distintos lugares del país, no vamos a estar exentos en Córdoba, ya hay casos concretos aquí. Esto de las tomas, ¿qué hay detrás de las tomas de terrenos, de lugares, de casas, las usurpaciones? La necesidad de vivienda. Es decir, está aflorando un problema viejo y latente de la clase dirigente argentina. Es decir, no ha solucionado el Estado uno de los problemas básicos que es el de la vivienda. ¿Por qué no lo ha solucionado? Bueno, porque a lo mejor habrá malgastado el dinero, porque no habrá tenido ideas, porque no habrá tenido personal idóneo, porque no ha querido. Bueno, pueden haber un montón de motivos. Lo cierto es que no lo ha solucionado. Y hoy un altísimo porcentaje de la sociedad reclama la posibilidad de tener acceso a su vivienda. Hemos invitado al contador Julián Benazzi, que es un hombre que tiene muchísima experiencia en esto, pero no desde el Estado, desde fuera del Estado. Obviamente comprometido con la problemática social de la vivienda, para que nos dé al menos una idea de por qué ocurre esto en la Argentina. Si ocurre porque alguien con la varita mágica dijo esto tiene que ocurrir en la Argentina, o si en realidad es un proceso que viene de muchos años por la falta de políticas adecuadas en ese sentido. Contado, ¿cómo le va? Buen día. Es gusto estar con vos, la verdad, nuevamente. Buen día. Buen día, Contado. Buen día. Te acuerdo de su óptica, podemos decir que es un especialista en vivienda. Definitivamente. ¿Por qué se producen estas usurpaciones, tomas de terreno? Bueno, yo creo que está bastante sencillo si tomamos lectura en la Constitución, ¿cierto? Tal vez, yendo, dándole un poco vuelta, diría, ¿por qué se producen los desalojos? Se producen los desalojos porque el artículo 17 habla de la protección a la propiedad privada. Pero el 14, para llegar al 17 hay que pasar por el 14. El 14 se habla del derecho a la tierra, la vivienda, la escritura, los servicios conexos, es decir, la infraestructura, a que el Estado evite la especulación en tierra y a que asista a quienes no alcanzan con sus ingresos para tener una vivienda. Es decir, aplicamos el 17 pero no olvidamos el 14. Y sí, pero es como hacer una mesa de dos patas. Entonces, yo puedo hoy decir, ¿hay que desalojar? Sí, lo hay que desalojar, porque evidentemente la propiedad de vida existe, no podemos salir a tomar a tonta y a loca, ya sea pública o del Estado o de un particular, pero al mismo tiempo hay que poner en funcionamiento el artículo 14b, ¿cierto? Pero, ¿por qué no cumple el Estado con ese 14 de generar vivienda? Porque llama la atención que han pasado, no sé, innumerables gobiernos en la historia democrática, 200 años, y el problema sigue. Y cada vez da la sensación de que se profundiza más. El tema es que nunca lo pasó en una prioridad suficiente. O sea, así como se ha pasado la salud, así como se ha pasado la educación, que mal o bien se va cumpliendo el sistema jubilatorio, que ha tenido sus altibajos, como hemos visto, el tema de vivienda ha sido siempre un tema muestral, simbólico, pero nunca se ha planteado una solución al nivel de la necesidad. Hoy en Córdoba faltan 200.000 viviendas y a nivel nacional 3 millones de viviendas, ¿cierto? Hacer 6 de 7.000 casas es testimonial nada más, ¿cierto? Entonces, si usted no plantea eso... ¿500.000 faltan en Córdoba? En Córdoba, en Capital, en Capital más o menos 80 y 120.000. 40.000, dijo Caserio. Según como las cuente. Pero las estadísticas que se maneja de vieja data son esas. Pero el tema es que, digamos, si usted plantea una solución que no está de escala, es, como le digo, la relación es meramente testimonial, y bueno, entonces, ¿qué va ocurriendo? Las generaciones se van comprimiendo en la casa de los padres, arriba, atrás, al medio, y termina siendo, si hacen un análisis macro, que hasta los alquileres en las villas de emergencia son impagables. Los alquileres en las villas de emergencia son impagables. Esta gente explota, sale para algún lado. Entonces, ¿hay que desalojarlo o no hay que desalojarlo? Obviamente. Después discutimos si lo desalojamos al estilo Macri o... ¿De qué manera? ¿De qué manera, ¿cierto? Obviamente con el menor costo posible. Pero al mismo tiempo, un desalojo solamente negociado se puede basar solamente en una promesa 6, 8, 10 meses. En 10 meses tenemos que tener un sistema funcionando. Ahora, yo diría que... No, 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 usted termina. No, yo diría que hay que tener... Hay que hacer eso como una hipótesis, como si hubiera pasado lo de Haití, que se cayó todo. Hay que salir a construir masivamente, y bueno, ya podemos plantear un par de salidas posibles. A ver, el tema de la tierra. Es decir, hoy la tierra es un botín de guerra para los sectores productivos, que obviamente la hacen rendir como ninguna otra industria rinde. Bueno, el encarecimiento de la tierra, ¿no es un inconveniente para el avance de política en ese sentido? Es un inconveniente, yo te diría, más grave de lo que se piensa. Porque mal que mal, nuestros padres y nuestras generaciones precedentes, tenían como escape acceder a un lote por lo que hoy sería 300, 400 pesos por mes, y empezar por la famosa piecita cocina y baño, de a poco, ¿cierto? Situación esta que hoy no se puede hacer. Obviamente, o lo hacía individualmente, o lo hacía a través de alguna organización, esto depende de cada uno, ¿cierto? Hoy no se puede hacer porque un lote de mediana ubicación sale 30, 40 mil dólares, y está totalmente inaccesible. Y eso tiene que ver con que la tierra se ha convertido en un buen negocio, un buen objeto de... Y para ganar dinero. Un hecho de mercado, ¿por qué? Porque el panorama internacional está vidrioso, no se puede investir afuera, la tasa de interés está planchado, el dólar está planchado, entonces vamos a inmuebles. Algunos lo hacen para construir, por lo menos dan trabajo, y otros lo hacen para comprar a 10 y vender a 20. O sea que ese tema de evitar la especulación tampoco se está dando, ¿cierto? Eso también tendría una solución, digamos. Pero ¿y cómo ve usted la política del Estado, ya sea provincial, nacional, municipal, en el tema de vivienda? Yo creo que están todos con asignatura pendiente, ¿cierto? Y si bien, como dijo el que lo dijo, la Constitución hay que leerla completa, significa, si leemos el 17 que habla de la propiedad privada, le damos el 14 que habla del derecho a la vivienda, ¿cierto? ¿Y cómo es la situación en otros países, por ejemplo, contador? ¿Cómo lo ve usted? Y depende de qué país, en el primer mundo, sobre todo a través del sistema crediticio. Y en el país... Sí, hablo de los países donde más o menos lo han solucionado. Sí, sí, depende de la capacidad adquisitiva. O sea, todo consiste en cuántas bolsas el pueblo puede comprar con lo que gana usted, ¿cierto? Dicho simplificadamente. Sí, pero por ejemplo en Europa uno puede comprar un departamento, una casa a 40 años, 30, 40, 50 años. Sí, exactamente. La empresa a pagar usted, la pagan después también de pagar los descendientes. Pero su capacidad adquisitiva es mayor, y la casa no es económica, menos en Japón y en Europa tampoco, pero es accesible, digamos, no existe en... Yo estuve en Italia largamente, no hay villas de emergencia, ni mucho menos, ¿cierto? Es accesible. Lo que yo quería decir que esto es el problema, y todo el mundo, y parece que el problema no existiera, todo el mundo dice, sí, está bien, pero no se puede hacer de esta manera, de tomar tierra. Yo estoy de acuerdo que no se puede... No se puede decir esto porque... Efectivamente, toma tierra. Claro, porque usted toma tierra y ¿qué hace? Rápidamente el Estado provincial suelta 3.000 lotes para venderlo. Ahora la municipalidad anunció... Lo único que tiene es que tiene... Un inmobiliario. ...40 hectáreas para vender, y después de eso, ¿qué? Tomarán tierra otro y ¿qué le va a vender? Es decir, yo estoy de acuerdo que no se puede, ¿cierto? Pero lo concreto es que hay que decir cómo se puede. O sea, yo creo que la solución hay que plantearla, ya hace una solución maximalista, ¿cierto? Nosotros tenemos hoy zona residencial y zona industrial. Bueno, hagamos zona comercial, zona social y zona industrial, ¿cierto? Generemos zonificaciones sociales donde no se pueden construir viviendas de alta gama, donde no se pueden construir country, y vamos generando... Espacios. Espacios para justamente la gente de trabajo, la gente de clase media no acomodada, digamos, para decirlo gruesamente en palabras pobres, y la que él gana entre 3.000 y 8.000 pesos. ¿Cierto? Esa no tiene ningún tipo de solución prevista. Entonces, esta es una de las posibilidades para primero acceder a la tierra, que es la puerta de entrada a la casa. ¿Cómo la hace solo, en conjunto, en cooperativa, con una pequeña empresa? Bueno, eso es la elección de cada uno, ¿cierto? Pero el acceso a la tierra es indispensable. Y la otra, justamente, es la creación de un sistema mixto, de esfuerzo mixto. Fíjese que debo mencionar Horizonte por decir esto. Si la gente de Horizonte, con el esfuerzo que hace, que son gente de trabajo, usted le agrega otro tanto de la fuerza estatal, y nos vamos a ir en casa por medio, ¿cierto? Quiere decir una locura, quiere decir casi más que la de Estado. No sé si la hace solo, ¿cómo no lo va a hacer con un apoyo de la de Estado? ¿Cierto? Y ese sistema generalizado, a pequeñas empresas, a pequeñas cooperativas, es que eso tiene que correr como regalo de pólvora, y dar la vuelta de campana. Pero, pero, a ver, yo lo llevo al campo político. Digamos, no sé, a usted le llamaron alguna vez para preguntarle, no sé cuántas casas habrán hecho ustedes, pero, ¿le llamaron alguna vez para preguntarle? Sí, sí, como llamaron, nos llamaron. Bueno, ahí está. Bueno, pero lo llamaron y después... Sí, incluso al día de la fecha, al día de la fecha tenemos una convocatoria de la Secretaría de Vivienda de la Nación. ¿Qué pasa ahí? No sé por qué. Porque se pone muy... Cuando la cosa cobra temperatura, le llaman a todo el mundo. Pero, ¿por qué razón, si están las herramientas, si está la posibilidad, no se hace? ¿Dónde está la traba política, institucional, no sé qué? En algún lado se para. Porque allá en el fondo, en tema de vivienda, está primando la idea de la solución, que la solución viene por el mercado. Y esto no es así. Hay, entre comillas, hay una gran franja social que no se le puede vender nada. Entonces hay que abordar soluciones no comerciales. ¿Cierto? Soluciones, ya sean del Estado, o mixta con el esfuerzo del propio interesado. Se piensa que el Estado lo va a arreglar, y no es así. El Estado termina propiciando, si el libre mercado, perdón, termina propiciando... Si el esfuerzo de la demanda, hay gente que no puede acceder a eso. No puede acceder. Y lo que está construyendo el sector de San Radista, que me parece muy bien, pero es para inversión. Eso no achica el déficit, ¿cierto? Esto está claro. Pero usted ve como una, por ejemplo, recién mencionó lo de Horizonte, ¿lo ve como una posibilidad que se puede trasladar eso? ¿Se puede desarrollar esa convivencia mixta entre el Estado y esfuerzos cooperativos, por ejemplo? Sí, totalmente. Mire, yo le digo, menciono dos casos. Primero, en el caso de Horizonte, un fenómeno... A ver, estamos construyendo el doble en un año, si en un año más construimos el doble, vamos a construir más que el Estado provincial. Un fenómeno increíble, porque a la gente no le va bien. La capacidad que se iba, estarán disputando los garbanzos, si se mantiene o no se mantiene. Significa cuánto vano y cuánto me cuesta, ¿no? No solamente cuánto aumenta el super, sino cuánto aumenta mi bolsillo, ¿cierto? Bueno, en esa situación parece que la gente hubiera puesto en prioridad uno la vivienda. Primero aporto para la vivienda, y con lo que sobra, o llego a fin de mes, y si llego algo más, hago algún tipo de esparcimiento, cosas por el estilo. Apuesto en prioridad uno, esto tiene un correlato muy fuerte con lo que se está viendo con las tomas, y hay una... La necesidad está empujando ya fuertemente. Me parece que ahí, contador, me parece que hay una combinación, inversión, entrega, la gente invierte y ve en el corto plazo, ve su casa, ve la vivienda, ingresa, le dan la llave. Pero si en otro plazo, esta mañana hablábamos con el lagarto del plan federal, 1.591 casas no se entregaron, ni se han hecho. Plan federal 2, 16.000 viviendas, no se hizo ninguna. La gente cómo apuesta por eso. Claro. ¿Cómo confía en un plan de ese tipo? No, esto es absolutamente así, acá estamos hablando del sistema de esfuerzo combinado, no es que yo espere que otro haga lo de esfuerzo. No van a aparecer 3 millones de casas a nivel nacional, y dicen, bueno, están todas listas, empiecen a aportar, no, 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 vamos todos juntos, aportamos todos juntos, y así creyendo lo vamos a construir, o 200.000 casas en la provincia, ¿cierto? Es decir, el hueco... En la pregunta que uno hiciste, Lagarto, podría haber varias cooperativas al estilo de Horizonte, digo cooperativas porque siempre la presencia del control del socio tiene que estar, si no vos sabés que este país es muy corrido, ¿cierto? Puede ser también combinado con una pequeña constructora, con ganancias acotadas, puede ser también la participación de constructoras, que en este caso no existe cooperativas y todo, pero bueno, podría haber 20, 30, 40, bajo un sistema que lo propice, quien haga 10, le damos 10, quien haga 20, le damos 20, quien... Este es el valor máximo de la casa que se puede construir, en esta zona no se puede construir nada que sea de alta gama, el que diga que... ¿Existen proyectos de zonificación de ese tipo? Todavía no. Todavía no hay ningún proyecto. Debería que alguien lo intenten. Yo veo entonces claramente esta cuestión. Digamos, hay un sector que va desde los 3 a los 8 mil pesos que no tiene ninguna solución. De los 3 mil para abajo, digamos, el Estado por ahí le brinda solución. Y ahí está bajo presión. Y ahí están bajo. Hasta bajo presión. Hasta ocupando tierras en esa gente que bueno, ingresos esporádicos, que algo junta. Hablemos de ingresos en blanco y en negro, ¿no? Porque en este país se compone 50 y 50, 40 y 60, como sea, ¿cierto? Pero hasta bajo presión el Estado le termina aflojando. Me parece, no está mal, ¿cierto? Porque el derecho a la vivienda está, no es en el tele, que está escrito. Usted lo puede leer antes de llegar al 17 le va a leer el 14 mil y en el 58 le va a leer el 14 mil y está escrito. No es una expresión de deseo, de una voluntad, esos derechos que uno dice deberíamos, todos deberíamos poder acceder a tal cosa. No, bueno, pero está escrito. Es positivo, un derecho positivo hace mucho que está.